La yegua desde el comienzo, desde que comenzó su entrenamiento de dos años, me mostró que era una yegua buena buena, tenía que mostrarla en cancha, y así fue, fue demostrando carrera a carrera, demostrando que era la campeona. Para mí era la campeona de dos años, la yegua demostró que está ahora de vuelta y que está en su mejor momento. Preparándose, partieron, los dos flores por los palos en el primer lugar, segunda Mamalili. 300 metros finales, O'Genia alcanzando, pasa al primer lugar, abierto, atropella Luna cautiva, va a pasar al segundo, a corta distancia Luna cautiva, Luna cautiva alcanzando, Luna cautiva pasa al primer lugar. Segunda queda O'Genia, en el tercer lugar Loto en Flor, Luna cautiva fácil, aumentó ventajas a tres cuerpos, y gana Luna cautiva, segunda O'Genia. La carrera está importante, de repente algunos vienen un poquito más desesperados corriendo adelante, y si tú traes un caballo que tiene la fuerza y tiene la capacidad para poder atropellar, lo pudo demostrar acá en cancha, o sea que trayendo yegua, guardando, cuando quiso correr, la otra ya venía más cansada y ella pudo pasar de largo, y ahora ganarse un grupo uno. Lo bueno es que es un caballo duplo, creo yo, que bueno, y cuando quiera, tiene mucha clase, pero eso es lo más importante. Partieron. Girando en la curva final, Larry King, tres cuerpos en segundo, Mi Elegido. Mi Elegido, cuatro cuerpos, último 200, segundo se ubica Fontino. Sigue la delantera Mi Elegido, segundo a un cuerpo, Fontino, último metro, se gana Mi Elegido. El caballo siempre lo tuvimos por muy bueno. Hoy día cae en una construcción brillante. Nosotros somos hípicos más de 50 años, mi familia entera. Y hasta donde Dios quiera, vamos a seguir intentando. Música 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 Gracias por ver el video.